¡Hola! Soy Cristina Zegeli. Son las Navidades y es un momento muy importante para todos nosotros y vosotros también. Mi equipo y yo nos gustaría felicitarlos en estos días, que tengáis Navidades preciosas, el año nuevo que traiga solo cosas muy buenas, con mucha salud, buenos negocios, buena vida familiar, todo lo mejor. Y por favor, venid a verme. Estoy en Puerto Banús, bajo el nombre de Cristina Zegeli Sarves-Belti, Primera Línea, Mayor Riviera, y estamos aquí desde las 9 y media hasta las 10 de la noche, todos los días del año. Así, por favor, no dejes pasar el momento de poder venir a saludar.